Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Mateo y el día de hoy pues estamos en un pequeño Top de Launchers, espero que les guste y comencemos con nuestra intro y que empiece este bonito video Bueno ya que hemos pasado de la intro, este, bueno hoy les traigo un Top 5, digámoslo así De unos Launchers que pues para mi me gustan mucho y bueno, como ven este Launcher, bueno no los voy a poner del 1 al 5, o sea del mejor al peor Porque la verdad yo recolecte estos Launchers y pues son para mi, para mi son los mejores, ok Tenemos este que se llama el Good Launcher, el único defecto que tiene es que hay que instalar aplicaciones extras Por ejemplo, el Wood Widgets, el Temas, etc, etc, o sea trae mucha variedad pero hay que instalar bastantes aplicaciones extras para tenerlo completo Perfecto, es algo que en lo personal pues no me gustó mucho pero bueno, es lo que hay y bueno, está bien, al parecer está bien Tiene muy buena apariencia y como pueden ver, o sea ese movimiento y ustedes pueden personalizarlo Ok, si vamos aquí y podemos irnos a Preferencias y aquí este, y pues aquí personalizarlo a nuestro gusto Bueno, es el primer Launcher que les traigo y bueno, vamos con el siguiente Bueno, estamos con el segundo Launcher, el cual es este, el nuevo Launcher Este Launcher también está bastante, este es un Launcher bastante completo y tiene la apariencia entre un KitKat y un Lollipop Es lo que me gusta a mí, que tiene pues esa apariencia, es este, es muy, es muy completo Porque trae aplicaciones, widgets, etc, 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 o sea que tú puedes aquí personalizarlo como tú, tú desees Por ejemplo, si nosotros queremos poner, este aquí una barra, o etc, etc, ok, podemos quitar, podemos quitar los objetos, etc, etc Bueno, este es el segundo Launcher, el cual se llama Nueva Launcher, todos los links de estos Launchers están en la descripción Estamos con el tercer Launcher, el cual es el Epic Launcher, así se llama Epic Launcher Este tiene un poco más la apariencia de lo que es el Lollipop, pero en realidad sí, 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 está bastante, bastante bueno este Launcher O sea, mis respetos para este Launcher ya que ha ganado esa apariencia del Lollipop, o sea, la ventanita blanca, los widgets, si tenemos por aquí, etc, etc, configuraciones O sea, es bastante completo, si vamos aquí y decimos OK Google Como ven, este, o sea, epic, épico, es un Launcher épico Bueno, este fue el Epic Launcher y vamos con el cuarto Launcher de este top Bueno, aquí tenemos nuestro cuarto Launcher, el cual es Smart Launcher Y bueno, este tiene un poco, tiene un tema un poco más Material Design Me gusta mucho porque pues tiene apartados, como ven, aquí comunicación, pues no tengo ninguna aplicación Aquí van aplicaciones como WhatsApp, Facebook, Messenger, etc, etc Aquí tenemos internet, aquí como ven, este, ah, bueno, o sea, aquí está Facebook, aquí está Google, Play Store, Trier, etc, ok Aquí tenemos los juegos, en este caso, en Clash of Kings y el Karma Run Eh, tenemos aquí la multimedia, o sea, galería, música, etc, etc Aquí tenemos, este, las utilidades, aquí tenemos búsqueda por voz, C4, C4, C4 Android, es un, eh, para decir programas Y bueno, aquí tenemos las utilidades, OK Y bueno, si vamos aquí a configuración, aquí tenemos todas las configuraciones disponibles para nuestro dispositivo Como tenemos aquí los ajustes, los Launcher, etc, etc, etc O sea, los Launchers y aplicaciones que se llaman como ajustes Y bueno, la pantalla principal también tiene un tipo de Material Design En el cual tenemos el reloj Tenemos, este, pues estos accesos directos, OK Bueno, este es nuestro cuarto Launcher Y pasamos al quinto y último Launcher Y bueno, aquí tenemos el Virtual Launcher Este Launcher también me encanta, me encanta demasiado Y bueno, que, aquí podemos tener las aplicaciones Y como ven, tiene un efecto como de pejo O algo así, trata de hacer Y bueno, en el menú principal También podemos acceder al menú Solamente haciendo presión sobre, eh, la pantalla Y vamos a dar el Upper Serings Menú Aquí podemos cambiar los estilos de transiciones Como aquí podemos ver Cristal Y bueno, como ven, ese bonito Podemos cambiar el color Podemos cambiar todo, OK Y bueno, este video también me gustó mucho Por ese tema que tiene Espero que les haya gustado este bonito top No olviden dejar su manita arriba No olviden recomendar este video No olviden suscribirse Que ya que sí vamos a ayudar a los mil suscriptores Bueno, yo soy Mateo Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!